Al momento no nos afectó a nosotros porque, como te digo, estábamos programados desde el año pasado, pero hasta ahorita no tuvimos ninguna mala información de que no fueran a Egipto o Tierra Santa o Europa, para nada. No ha habido ningún comentario de nuestros mayoristas. Cuestión del dólar sí afectó un paquete porque fue cuando se incrementó casi a 18, ¿verdad? Pero estuvimos a tiempo de platicar con los pasajeros que se les había incrementado el paquete, pero ellos dijeron que mejor salían al siguiente año. Pero los que ya estaban programados, que eran unos tres paquetitos que teníamos, sí. Sí, se completaron.